Las altas temperaturas que se han registrado en Acapulco afectan el desempeño de los alumnos y el proceso de enseñanza-aprendizaje en el salón de clases, reconoció la delegada de los servicios educativos regionales, Marta Rocío Carachure. El termómetro ha llegado a los 35 grados con una sensación térmica cerca de los 40 y las escuelas en su mayoría no tienen techumbre, ventiladores o aires acondicionados. De hecho, muchas carecen incluso de árboles, ya que el huracán Otis los derribó. Ante el insoportable calor, las autoridades educativas han dispuesto algunas medidas para que los alumnos no sufran algún golpe de calor. Se les está diciendo que los niños no pueden estar, como no hay techumbres, no pueden estar mucho tiempo expuestos al sol y la organización lo están tomando, no, haz de cuenta que si salen a las 12 y media, pues salir un poco antes en las primarias o en los jardines de niños, para que no sea mucho lo que es las altas temperaturas. Las escuelas se organizan para salir un poco antes y que los niños no sufran las altas temperaturas. Edwin Zárate, en la lente, les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.